El descubrimiento de la vocación artística 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 Muchos de mis compañeros me decían Vos sabés dibujar bien Hagamos un trato Hacerme mi dibujo y yo te doy mi pan con frijoles O sea, desde muy pequeño Se me manifestó en mí la pasión por el dibujo Aunque claro Era algo todavía muy incipiente A esto se unió el ambiente familiar En donde tuvo la suerte que sus dos tíos Fernando y Oscar eran artistas Fernando, el mayor, destacaba en la caricatura Y Oscar en la pintura Para Roberto González Goyri El estímulo de sus tíos Es algo que nunca podrá olvidar Y recordará con una gran deuda de gratitud Puesto que guiaron sus primeros pasos Con inteligencia Comprensión Y cariño Esta guía fue determinante Para no desviar su vocación Cursaba todavía la primaria Cuando empezó a asistir A la entonces llamada Academia Nacional de Bellas Artes Cuyo director Era el escultor Rafael Hiela Gunther En su paso por la academia Entabla amistad con varios artistas jóvenes Con los que posteriormente Comparte labores como ayudante En el taller de Don Julio Uruela Vásquez Que en ese tiempo Trabajaba en los vitrales del Palacio Nacional En esos días Yo tendría más o menos 18 años Y fue una de las etapas más felices de mi vida Don Julio Era un hombre muy culto Había tenido grandes maestros Y por ello Sus conversaciones Sus conceptos Eran Como una cátedra para todos nosotros A todo esto ya estábamos en los inicios De la década de los 40 En realidad Ya estaba en funciones El gobierno del doctor Juan José Arevalo Después del triunfo De la revolución de octubre del 44 Bueno yo creo que esa generación del 40 Es una generación bien importante Dentro del desarrollo de la historia del arte de Guatemala Yo diría que es crucial En el momento en el que ellos se están educando En Guatemala hay una dictadura La última dictadura más larga Que tuvo el siglo XX en Guatemala Y es una dictadura que si bien sí apoyaba el arte Lo que hacía era apoyar un arte oficial Que era limitante Entonces en ese momento La escuela de artes plásticas Que no es que nunca ¿Cómo podría explicarlo? La escuela de artes plásticas Nunca tuvo el lujo Ni nunca tuvo Todos los materiales que se necesitaban Para hacer una verdadera escuela de artes plásticas Y eso fue malo por un lado Pero fue bueno por el otro Porque hizo que los artistas Y principalmente esta generación Buscara recursos Para expresar lo que estaban sintiendo O solucionaran o magnificaran Los recursos que tenían Entonces se da un cambio de estafeta Se diría entre una generación y otra generación Dentro de un campo del conocimiento Y aprovechamiento de los pocos recursos que hay Y en ese momento Es que aparecen un Roberto González Goyri Un Guillermo Grajea Mena Un Dagoberto Vázquez Un Juan Antonio Franco Que se va tempranamente a México Y otros artistas Que van a darle un color A esa frontera que hay Entre que termina La dictadura de Jorge Ubico En 1944 Y lo que se llama El periodo revolucionario Que dura 10 años Hasta 1954 Para mí Esa época fue muy hermosa Porque coincidió con los días de mi juventud Vino la madrugada del 20 de octubre de 1944 Y aquel amanecer Fue para nosotros Como desde aquel entonces Como abrir una ventana al sol Para dar paso A un aire fresco y renovador La euforia y la esperanza Que se vivía en esos días Los alentó a solicitar una beca Al presidente Juan José Arevalo Para seguir sus estudios en el exterior En 1948 Parte a Nueva York Junto con su amigo y colega Roberto Océ En ese momento de su carrera Roberto González Goyri Reconoce que se sentían definidos Como artistas Sin embargo Les faltaba madurar De ahí el objetivo De salir hacia un medio más amplio Antes que los artistas Se fueran a los distintos países Que visitaron Se fueron siendo artistas Estaban preparados Entonces El trabajo que iban a hacer Era simplemente Ampliar horizontes Y ese ampliamiento de horizontes Fue vital Para lo que regresaron a hacer Y el cambio que tomó Las artes en Guatemala Nueva York Lo hizo romper El cascarón de la academia Y le dio lecciones contundentes Y reveladoras En su carrera artística Mi estancia en Nueva York Fue fructífera En muchos sentidos Pero a la vez Difícil En esos días Me encontraba muy confuso Muy desorientado Inseguro Pero para mi fortuna Tuve la oportunidad De conocer a un escultor colombiano Edgar Negret Con el tiempo Habría de tener Una influencia decisiva En mi formación Negret poseía Una clarividencia Una fe en sí mismo Una madurez Y una intuición tan firme Que contrastaba Con el desconcierto En que me encontraba yo En ese entonces Ahora Hablando de influencias Tengo que mencionar nuevamente A mi tío Oscar Pues a pesar de que era un artista De ideas muy conservadoras Aprendí de él Algo muy importante Ser honesto consigo mismo Lo recuerdo muy bien Cuando una vez me dijo No importa la carrera Que vayas a seguir Lo importante Es ser honesto También la influencia De mis compañeros de trabajo Fue muy importante En todo sentido Especialmente Dagoberto Vázquez Quien era dos años Mayor que yo Pero era un hombre Muy seguro Apasionado Sabía hacia donde iba Las influencias En la formación De un artista Explica González Goyri Son inevitables No así perjudiciales Más bien Lo considera Como el indicio De una sensibilidad En que tarde o temprano Se trasluce La propia originalidad La visita en Nueva York Al taller del escultor Jack Slipschitz Fue clave En ese momento Trabajaba la figura De un prometeo De grandes dimensiones Ello sirvió Para mostrar al joven El camino De la audacia El libre juego Pero sobre todo La pasión Nomás entré Me quedé impresionado Con una figura De grandes dimensiones Que el maestro Estaba trabajando La fuerza La fuerza que irradiaba Esa escultura Fue una revelación Para mí Fruto de esta visita En 1951 González Goyri Se inspira Para ejecutar El bronce Cazadora de pájaros Aquí debo mencionar Como otra de mis influencias A mi inolvidable Y querido amigo Roberto C. Pintor Su amistad Me supo inyectar Algo De lo cual yo carecía La audacia Saber correr un riesgo La fe Y la alegría En los valores De la vida Su entusiasmo Pronto El tímido artista Que arribó A la gran manzana Vestido de abrigo En pleno verano Aprendió A sortear Los escollos A fuerza De una gran Determinación Las visitas A los museos Parte muy importante En su formación Compensaron Con creces La nostalgia Por la patria Al recorrer Las salas Del museo De arte moderno Se encuentra Con algo Que le impacta Tremendamente Se enfrenta Por primera vez Al huernica El famoso mural De Picasso Fue algo desconcertante ¿Era este El famoso mural Que tanta propaganda Se le había hecho? ¿Dónde estaba su valor? Eran las preguntas Que yo me hacía Una y otra vez Yo lo confieso Honestamente Mi reacción Fue negativa Indudablemente Fue mi falta De madurez En aquellos días Yo era estudiante De arte muy académico Y acostumbrado Solo a valorizar Aquello que representaba La realidad circundante En otras palabras No estaba preparado Sin embargo A la vez que no me gustaba Me intrigaba enormemente Y más tarde Lo comprendería Esta fue en realidad Mi primera lección Lección En el sentido De que toda obra de arte De legítimo valor No gusta desde el principio Sino por el contrario Toma tiempo Exige un esfuerzo De nosotros No se entrega fácilmente Hay que acercarse Analizar despacio En silencio Con amor Inclusive con humildad Su entrega Depende De la medida De nuestra intuición A la postre El fenómeno Se vuelve a la inversa Entre más se mira Entre más se escucha En el caso de la música Más gusta Su fuente de reservas Se vuelve Inagotable Personalmente Creo que el arte Debe tener un mensaje De cualquier índole Sea poético Sea misterioso Sea político La pintura de González Goiri Apela a algo muy íntimo Dentro del espectador Dentro de la persona Que mira O debería decir mejor Admira su obra En esa forma Yo conecto mucho La pintura de González Goiri Con la poesía En 1952 Después de cuatro años De crecimiento artístico Y personal En Nueva York Roberto González Goiri Regresa a Guatemala Mi regreso fue doloroso En el sentido De que no encontré Trabajo en lo mío Busqué por todas partes Y todas las respuestas Fueron negativas Y tan es así Que me vi obligado A trabajar En el Palacio Hotel Haciendo de oficinista La cosa De que hablaba inglés Me ayudó Pero obviamente Me sentía muy frustrado El 15 de febrero De 1953 Contrae matrimonio Con Carmen Pérez Avendaño Quien a partir de entonces Es un apoyo invaluable Para su carrera artística Su esposa Además de crearle Un ambiente tranquilo En casa Comparte con él Su pasión por las artes Con Carmen Procrea una familia De diez hijos Y hoy por hoy De numerosos nietos Posteriormente En 1953 Ingresa a trabajar En la Embajada Americana Como jefe Del Departamento De Exhibiciones Hasta 1980 Año en que se jubila Durante todos estos años Conjugó esa responsabilidad Laboral Con el que hacer artístico Sin perder jamás El entusiasmo Y la motivación Me siento motivado Por cualquier cosa De mi entorno Un acontecimiento Por niño que sea Pero que por alguna razón Me interesa Puede ser motivo Para una interpretación La verdad Es que tomo la vida Como una pauta Para transcribirla A través de mi sensibilidad Y claro La vida es voluble Cambiante Y por ello La variedad De mi temática Y también Agregaría De mi estilo González Goeri Afirma no tener preferencia Por ningún tema En particular Es más Todo le interesa Cualquier hecho Que provoque En el artista Una emoción Procura trasladarlo Al lienzo O a la arcilla En un tiempo Si Me dio por el tema De pájaros ¿Por qué? No sabría decirlo Quizá Como una forma Subconsciente De liberar El espíritu Me explico Tengo la idea Muy adentro De que todos En una forma U otra Somos prisioneros De una serie De circunstancias Que no nos permiten Obrar libremente O sea Somos prisioneros De sí mismos Luego Los pájaros Para mí Fue una metáfora De libertad Uno de los aportes Más valiosos De González Goeri Para la pintura De Guatemala Es Esa Raigambre Con su país El color En González Goeri Me apasiona Porque él Es un apasionado Del color Para mí Guatemala es color Un color Que se manifiesta En todo En sus certezanías En el color De su cielo En transparencia De las aguas Esa búsqueda Y encuentro Además De lo De lo tradicional De Guatemala De la cultura De Guatemala Se refleja En su pintura ¿Cómo lo hace? No lo podría explicar Pero siempre hay algo Que a uno Lo conecta En su pintura Con Guatemala Y además Es muy importante Destacar ¿Cómo? Desde lo local Se va A lo universal Porque uno Mira una pintura De González Goeri Y tiene un sello Tan cosmopolita Tan mundano Diríamos Pero no mundano Superficial Y sin embargo Guatemala Está allí Los años 50 Marcan una etapa Importante En el desarrollo De las artes Integradas En Guatemala El regreso El regreso De varios artistas Del exterior Coincide Con el regreso De un grupo De jóvenes Arquitectos Recién Graduados De México Y Estados Unidos En ese entonces No existía La carrera De arquitectura En Guatemala Los arquitectos Proponen crear Un espacio Público O centro cívico Compuesto de edificios Pertenecientes A varias instituciones La idea Era hacer Un arte De integración Entre la arquitectura Y murales Creados Por los mejores Artistas De Guatemala En 1959 Roberto González Goeri Participa En la obra Moralística Del centro cívico Con tres murales En concreto Los primeros Que trabajaron En ese proyecto Fueron Carlos Mérida Guillermo Grajeda Mena Y Dagoberto Vázquez En el edificio Municipal A Roberto González Goeri Le correspondió El relieve Del Ix Y la fachada Poniente Del Banco De Guatemala Mientras que Dagoberto Vázquez Trabajó En la fachada Oriente Del mismo banco Por último El mural En la fachada Frontal Del crédito Hipotecario Nacional Estuvo a cargo De Efraín Recinos Y en la fachada Opuesta El de González Goeri Esta época Tiene la particularidad De que empleamos Una técnica Que ninguno De nosotros Había practicado Pero que se hizo Y con mucho éxito Los primeros Fueron Vamos a decir Los que descubrieron Esta técnica Precisamente Dagoberto Y Graja Mena Fue el primer edificio Que se hizo Esta técnica Que no se trabajó Haciendo un positivo Para sacarle molde Sino que se hizo El molde O sea La formaleta Directamente Ya al revés De manera que Al quedar fundido Quedara al derecho Eso se llama Fundido In situ Y la idea Era Que se viera eso Que era una fundición En concreta Y que incluso Copiara Todos los accidentes De la madera Eso es lo que se llama Verdad al material No se va a parecer Como piedra Una imitación De otro material Que no fuera Unificación en concreto Y las razones Para ello Era Que el concreto En primer lugar Es un material De nuestro tiempo Era lo que más Barato salía Y además El concreto Dentro de su humildad También tiene Categoría estética Ellos Podría decirse Que son Los grandes Modernistas Y los últimos Modernistas De De la Guatemala Del siglo XX ¿Verdad? Pero no podemos Dejarlos En ese mundo Atrapados En ese mundo Ellos resolvieron Problemas Que es lo que hace Un artista Un profesional Y Legaron Paulatinamente Distintas cosas El centro cívico Y Ahí hay Otros aportes Diferentes De integración Muy importantes Que son el reflejo De un conocimiento No se volvió A repetir Un centro cívico Roberto Roberto González Goidi También es creador De otros monumentos Públicos Como el Tecunumán De 6.5 metros De altura Ubicado en el paso Desnivel del Boulevard Liberación También la escultura En lámina de hierro Del Banco de Occidente En la séptima avenida De la zona 9 Que es una integración Reciente En un área De edificios Y además El diseño Del mural En mosaico Veneciano En la calzada Para los próceres Un ejemplo Poco usual En los edificios Contemporáneos De la ciudad De Guatemala Don Roberto González González Goidi Y muy prolijo Y como digo A los 80 años Que un artista Siga produciendo Siga impactando Siga tomando Un lugar Preponderante Es porque Es un artista Joven Espiritualmente Él ha tenido Él ha tenido La oportunidad Y eso es una bendición De verse apreciado Por su propia cultura De hecho Es uno de los artistas Más populares En el entendimiento En el conocimiento Del guatemalteco Estos artistas Roberto González Goidi Dagoberto Vázquez Principalmente Estas dos figuras Creo que al final Terminaron siendo Las dos figuras Más fuertes De la generación Por su periodo de vida Pero además Por su tesón Dentro del campo De las artes Son artistas Que lograron Que se valorara Lo que estaban haciendo Darle un valor Al objeto artístico Como tal Como un producto Intelectual Como un producto De estudio Como un producto De expresión personal Que abre Una panorámica Al arte contemporáneo Y es eso El de justipreciar Una obra de arte Como se debe de hacer La gente El coleccionista El nuevo coleccionista Empezó a decir Ok Aquí pasa algo Esto es un valor Esto tiene plusvalía Esto Esto cuesta tanto Por tales y tales cosas Entonces Si sumamos A todos los valores formales Que construye la obra Los valores Extraartísticos Como es el de Darle precio a algo Tienen un valor vital Para todos los artistas En la actualidad No podríamos ver A jóvenes De 19 años Vendiendo sus obras En 10 mil quetzales Si todos ellos No hubieran pasado Todos esos 50 años Luchando Porque se valorara La justa dimensión Su trabajo Su labor Definitivamente Pues el ser El sobreviviente De una época Y de una época Cadeor Además Tener una producción Que son 60 años Que De presencia continua Que ha explorado Distintos medios Que ha explorado Distintos estilos Que ha Vestido la ciudad Con monumentos públicos Pues tiene que tener Una importancia Que Como pocas ¿Verdad? El maestro González Goyri Es un artista Realmente Muy intrigante Entre comillas En el sentido De Su personalidad Su personalidad Como hombre Es tan tranquila Tan Aparentemente Sin pasión En cambio Como artista Y en eso Coinciden sus críticos Y su pintura misma Lo refleja Tiene una pasión Enorme Enorme Y todo eso Por supuesto Nos va a dar Un artista Muy original Un artista Además Que conjuga La razón Con la pasión No estoy seguro Si el siguiente Es realizado O no Pero lo que sí Estoy seguro Es que mantengo Todo el tiempo Una pasión interior Un fuego interior Y creo que Con ese fuego interior Es que sigo Alumbrando mi camino Con la pasión interior Con la pasión interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!